La última respuesta de don Carlos nos aproxima a la pregunta que le quiero formular ahora. ¿Cuáles ajustes haría en la matriz energética sin afectar la competitividad del país para lograr la carbono neutralidad? ¿Y cuál cree usted que sea el plazo realista ahora que la meta del 2021 parece inalcanzable? El pueblo que me escucha, aquí me tienen delante de ustedes y ustedes delante de mí y es una verdad que nadie podrá desmentir. Y ahora me pregunto, ¿y por qué estoy aquí? Y enseguida tengo mi respuesta, porque yo soy muy rápido en todo. Estoy aquí, porque no estoy en ninguna otra parte y porque ustedes me llamaron. Y si el pueblo me llama, el pueblo sabrá, porque hoy... Fifteen minutos later. Contrariamente a lo que dijo cierto sujeto que no quiero pronunciar su nombre, pero que lo estoy viendo, no representa ningún partido. Y no representa ningún partido porque me represento yo solito. Porque como dice el dicho, más vale solo que mal acompañado.